¡Es una duenda en público! ¡Che! Nos quedan los últimos nueve cantantes para cerrar la noche. Usted, arrómpe la tabla. ¡Vamos! Yo no vi las flores marchitas, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a cantar. Dicen que la vida no es como la vez. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo vi, todo lo vi. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis ánimas fueron en vano. Si al final no cambié demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada una, una eterna. Cada amanecer, una cometa. Ilusión, una y nada más. Qué fácil, pues sería. Tantas noches de intimidad, parecidas a acabar. Nos dejamos desafiar. Y hoy, nada más. Y hoy, nada más. Y hoy, nada más. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar. No lo pude salvar y hoy voy a pagar. Sí. Sí. Y hoy, nada más. No me lloré y pensé que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Oh, no, si mis ánimas fueron un paro Si al final tú me amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esa vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperado Como yo, como yo, nadie te ha amado No me lloré No me lloré No me lloré No me lloré ¡Vamos!